¿Qué es la falsa oposición? ¿Qué es la falsa oposición? Leopoldo López, Juan Guaidó, Voluntad Popular, Primero Justicia, Julio Borges, Acción Democrática, por supuesto. Y claro, ellos están ya anunciando, creando pues toda esta matriz de opinión para justificar este primer evento que es muy importante y que es la antesala hacia donde ellos realmente quieren llegar este año. Que es eventualmente participar en las elecciones regionales que va a organizar el gobierno de Maduro. Entonces, frente a esto, la gente a veces quisiera creer que estas cosas son teorías conspirativas, que son leyendas urbanas, pero estamos hablando de la realidad. Estamos hablando de la constatación de las declaraciones que ha dado Leopoldo López, quien ha trazado pues una estrategia. Su estrategia es negociar con el régimen chavista. Hace unos días, Enrique Capriles, por su parte, pues también refrendó esta estrategia. Estamos hablando de dos factores de la misma falsa oposición que se ha convertido en un factor instrumental para el sostenimiento del chavismo. Esta política de negociar y de participar en elecciones en forma cíclica, recurrente, ha sido la fracasada política de la falsa oposición en Venezuela en los últimos 20 años. Y los resultados pues están a la vista, pero hay eventos que merecen también ser considerados. Por ejemplo, ¿cuál es el papel? ¿Por qué esta falsa oposición, teniendo el acceso a la cantidad de dinero que tienen con los recursos que tiene Venezuela en el exterior, que el chavismo no puede controlar producto de las sanciones? Ellos están manejando estos recursos como una chequera, cheques en blanco, como una chequera sin límite, sin fondo. Y esto les ha permitido a ellos, cubriéndose con ese híbrido, ese limbo jurídico que llaman el gobierno interino, pues les ha permitido operar desde el punto de vista político. Ahora, jurídicamente, ¿existe realmente un gobierno interino? No existe gobierno interino. Lo de Guaidó en realidad no es un gobierno como tal, porque comienza, carece de los elementos fundamentales para poder ser reconocido como tal gobierno. Bueno, tienen, por supuesto, una presencia que no se puede desconocer porque tienen acceso a dinero y producto del reconocimiento de varios países a esa entidad, a esa entelequia jurídica llamada el gobierno interino. Esto es lo que les ha permitido a ellos pues tener las capacidades para gastarse el dinero de los venezolanos. El dinero que no se ha podido robar el chavismo desde Venezuela se lo está robando la falsa oposición en el exterior, poniéndole la mano a estos activos, como ya lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos que seguir repitiéndolo sin rendirle cuentas a nadie. Entonces, no hay un gobierno interino. Eso que preside Juan Guaidó no puede ser reconocido como tal gobierno, pero lo que sí por los hechos, por la vía práctica podemos ver es que es un inmenso antro de corrupción que lo que ha permitido es enriquecer a la gente del G4, al grupo de Leopoldo López y a todos quienes de alguna manera han venido apoyando, inclusive a los diputados de esa asamblea nacional, por ejemplo, los de la fracción 16 de julio, que se prestan pues para darle continuidad administrativa, constitucional, el nombre que le quieran poner al interinato de Juan Guaidó. Esto es una situación que lo que hace es debilitar las capacidades que podemos tener los venezolanos para derrocar a la tiranía que preside hoy Nicolás Maduro. Los eventos, los hechos de corrupción que han sido señalados en el interinato de Juan Guaidó no han podido ser explicados. Ahora estamos presenciando también un nuevo capítulo que son las diferencias que hay en el seno del G4. Por cierto, diferencias no en cuanto a cómo salir de la tiranía chavista, sino diferencias en cuanto a la forma como se han venido repartiendo el botín. Entonces, para ellos es una situación donde, como no se ponen de acuerdo, entonces Julio Borges, que es el canciller de Guaidó, contradice públicamente a Juan Guaidó, le pide explicaciones en qué se está gastando el dinero, simplemente porque la parte del reparto que le ha tocado al grupo de Leopoldo López y Voluntad Popular es más grande que la que le ha tocado a Primero Justicia. Estamos acá frente a negociantes de la política, pero yo diría más aún, estamos acá frente a una moral que no tiene nada que envidiarle a la moral del chavismo. Son saqueadores, son ladrones y son personas que, al igual que el chavismo, merecen ser expulsados del poder. Mientras no salgamos de la falsa oposición, será muy difícil salir del chavismo. Y esta no es una afirmación exagerada porque el tiempo ha confirmado que efectivamente todos los esfuerzos que se pierden en estas luchas internas de la falsa oposición, en este siempre buscar maneras de entenderse con el chavismo, de ir a unas negociaciones como en efecto van a ir y van a ocurrir este año con el apoyo de la comunidad europea, con el apoyo de los Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos, con este último cambio que hubo y va a repercutir, pues el cambio político va a repercutir en la política exterior norteamericana, pues estamos hablando de un Estados Unidos que no podemos hacernos ilusiones. Estos son unos Estados Unidos que no, que se van a entender muy bien con el chavismo, que ya lo han hecho en el pasado, que se entienden muy bien con Cuba, que van a buscar más opciones negociadoras y en eso pues se nos van a ir los próximos cuatro años. Lamentablemente, lo que tenemos al frente, pues simplemente es un acto más de traición, de entrega, de cobardía, pero es un acto también pragmático que significa el reconocimiento de esta falsa oposición, de que ellos prácticamente la única manera como ellos conciben de poder seguir justificándose en la actividad política es entenderse con el chavismo. Por eso Leopoldo López y Enrique Capriles Radón, que coinciden en lo mismo. Ellos coinciden que solamente por la vía de una negociación será posible salir del chavismo, dicen ellos. En realidad, lo que van a lograr son algunas condiciones de estos que llaman las condiciones electorales mínimas. Y yo creo que lo que va a ocurrir es simplemente un proceso de reinserción de esta falsa oposición dentro del cuadro del régimen político chavista. Ellos se salieron durante un par de años. Están muy preocupados porque ya las denuncias de corrupción sobre el interinato de Guaidó comienzan a ser también preocupación para los países que le estaban dando el apoyo. Y frente a una inminente pérdida de apoyo y a las capacidades de poder gastarse ese dinero en el exterior, ellos saben que para poder seguir actuando en política necesitan estos recursos y el ser parte del régimen político chavista. Como una oposición oficialmente reconocida, pues les garantiza por lo menos algunas migajas que yo las llamo migajas comparadas con lo que se está robando el chavismo, pero que son suficientes, por supuesto, para enriquecer sus bolsillos y también suficientes para sostener a las clientelas que están detrás de cada uno de estos partidos. ¿Qué podemos esperar los venezolanos en los próximos meses? Podemos esperar discursos conciliadores, discursos disfrazados de unidad nacional, discursos que van a tratar de justificar los dos eventos más importantes para el chavismo y para la falsa oposición. La nueva ronda de negociaciones donde va a participar la gente de Leopoldo López y la gente de Enrique Gaprendil Jadonsky, pero también el otro, eso sería, digamos, como la manera de poder sostener lo que a ellos realmente les importa, que es participar en las elecciones regionales, con el consabido argumento de que hay que luchar por esas posiciones, que esas posiciones no se pueden dejar, digamos, vacías, esos son puestos de lucha, pero en realidad son posiciones burocráticas que el chavismo pues les cederá de manera graciosa una vez más a la falsa oposición para tenerlos en esta nueva situación, en esta nueva normalidad. El único camino que nos queda a los venezolanos es, en primer lugar, salir, romper definitivamente con la falsa oposición, organizar la rebelión civil, ciudadana y militar para poder sacar al chavismo por las vías de fuerza y que sea dentro del contexto, de un contexto internacional que nosotros aspiramos sea favorable, pero que en este momento luce sumamente difícil, que se pueda acumular fuerzas internamente para poder producir una reorganización de la sociedad política venezolana y como resultado de esta reorganización, entonces se puede establecer un nuevo régimen político. Pero si en este momento los venezolanos tenemos que establecer una prioridad, esta no puede ser otra que romper en forma definitiva con la falsa oposición que ha sido el apoyo instrumental para que el chavismo se mantenga en el poder en los últimos 20 años.